La carta la va a tener Adolfo al lado Póngelo aquí Tamara, pónme la carta aquí Adolfo la tiene, ok ¡Puerto Rico gana toda la semana con Alex y Jace! ¡Puerto Rico gana toda la semana! ¡Buenas noches Puerto Rico! ¡Comienza tu programa favorito! ¡Puerto Rico gana por Telemundo! ¡Y ya llegó! Aquí está el animador que siempre tiene la alegría como si fuera viernes ¡Él es Alex D.G.! ¡De Metro! ¡Estamos en vivo! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Bien! ¡Alegría! ¡Vamos allá! ¡Que no te quiero! ¡Toda la noche! ¡Tu cuerpo pide! ¡Mi cuerpo pide! ¡Tú te fuiste de París! ¡Háiganlo, señoras, háiganlo! ¡Pari, party! ¡Toda la noche, mamá! ¡Pari, party! ¡Nos vamos de parís, te lo digo! ¡Pari, party! ¡Toda la noche, mamá! ¡Esto es peso intenso! ¡Pari, party! ¡Y esta noche! ¡Pari, me voy! ¡Oye, señoras y señores! ¡Estamos en vivo! ¡Son las ocho y uno! ¡Y estamos en vivo para todo Puerto Rico! ¡A pasarla bien! ¡Hoy estamos preparados! ¡Finito! ¿Tú viste el tipo que está ahí atrás? ¿Que vino a retar a Finito? ¡Ay, papito! ¡Hoy, señoras y señores! ¡No se puede perder eso ya mismito! ¡Finito está peligrando! No sé lo que hicimos mostrar para que no, para, para, para que no se, para que no se asuste. ¡Ya mismito! Finito va, tiene un tipo ahí atrás que dijo que lo va a la alza y se va a llevar los 600 dólares. Finito, ready. Oye, pero, productor, hoy recibimos una carta, déjame ir un momentito allá, porque esta carta me llegó, yo la leí, hubo un niño, un joven, que participó aquí con nosotros, y él es paciente de distrofia muscular. Jaime, sí. Ese mismo día, cuando se ganó los 200 dólares, él dijo que la mitad del premio la iba a donar a la distrofia muscular. Y yo dije, pues, está muy bien, perfecto. Pero Jaime me envió el cheque, el money order, para la distrofia muscular. Él cumplió con lo que nos dijo aquel día, y para, para, para nosotros es, es algo bien bonito, porque él me lo dijo y en ese momento, pues, pues, está bien, pero aquí está el premio, la mitad del premio que el niño, que el muchacho ganó, y es para la distrofia muscular, así que nosotros la vamos a hacer llegar. Esas son las cosas que nos pasan siempre, que siempre nos sorprenden. Claro. Me acuerdo una vez cuando íbamos a hacer los shows por el terremoto allá, y del mismo público empezaron a dar dinero para, para llevar para allá. La verdad que esas cosas siempre nos sorprenden. Claro que sí, así que Jaime. Tremendo gesto. Vamos, vamos a, vamos a hacer llegar tu dinero para la distrofia muscular. Muy bien, productor, vamos a comenzar rápido, porque hoy, mis amigos, llegamos al tope del premio de una llamada telefónica. Hay, en la puerta de Romsugou, ¿tú sabes cuánto hay? ¿Cuánto? Hay, ¿tú sabes cuánto hay? ¿Cuánto? ¡Cuatro mil dólares! ¡Cuatro mil dólares! Usted llamando al 641-2178, va a tener la oportunidad con nuestra buena gente de Romsugou. Dímelo, J.D. Herrera. Eso es así, señores y señores. Llegó el momento de jugar por los cuatro mil dólares gracias a Romsugou, los número uno en muebles y en seres. Bueno, tengo 20 llaves, de la uno a la veinte. Ay, papá. Hoy, quiero que usted en su casa, con su familia, juegue con nosotros y adivine en dónde, o quién adivine en su casa, en dónde colocamos la llave que abre la puerta de Romsugou. Mira, mira el número, lo tiene aquí su deli, está aquí. Aquí. Primera llamada, 641-2178. El confeti está ready. ¿Quién está arriba? ¿Quién está arriba, Julito? Está ready el confeti. Viene, vamos arriba, que hoy sí se van los cuatro mil. Alguien en Puerto Rico se lo va a llevar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién me habla? Evelyn. Evelyn, ¿de qué pueblo? De Barranquitas. De Barranquitas. Evelyn, cuatro mil dólares en este momento en tu cuenta, ahorita a las nueve cuando acabemos, si te lo depositamos, ¿qué tú vas a hacer con cuatro mil dólares? Ay, de verdad, que ahora mismo no te sé decir por qué. Chacho, cuatro mil dólares son buenísimas. Evelyn. ¿Compra cosas para mi casa? Si tú no sabes, yo sé, Evelyn. ¿Está bien? ¿Cualquier cosa? Ok. De la uno a la veinte. Evelyn, ¿qué llave? Evelyn, ¿qué llave? La cruz. 15. Dijo la 15. 15. Vamos a Barranquitas, cuatro mil dólares. Estamos ready. Julito, el confeti, ready. Ay, ay, ay. El confeti, ready. Entró. Entró. Evelyn, buena suerte. Cuatro mil dólares. Y, 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 y. No, no en la 15, no, no en la 15. Una información bien importante de nuestra buena gente de Room to Go. Escucha bien. En Room to Go no solo estamos abiertos los siete días sin cita previa. Además, nuestro personal brinda un servicio personalizado y seguro en todo momento. Escucha bien. Ahora tienes 50 meses sin intereses en cualquiera de las tiendas Room to Go. Visítanos. Busca Room to Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a nuestra tienda online www.roomstogo.pr. Bueno, próxima llamada. Hello, buenas noches. Se le habla Rafael de Bayamón. Rafael de Bayamón. Rafael, cuatro mil dólares. ¿Qué vas a hacer con ellos? Uy, guardarlo para comprarme un carro. ¿Comprarte un carro? Bueno. Sí. ¿El que tiene está chavadito o no tiene? No, no tengo. ¿No tiene? Anda. Rafael. Sí. De la uno a la veinte menos la quince. ¿Cuál abre la puerta? El 17. ¿El 17? Sí. Rafael. Vamos con el 17, señoras y señores. ¡Ay, Rafa! ¡Ay, Rafa! ¡El confeti ready! ¡Ay, Rafa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Entró, suave! ¡Entró! Pulito, tira un poquito de confeti a ver si debe de la función. ¡Se montó el agua en el carro! ¡Viene un poquito ahí, pa, 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 pa! Vamos a probar el confeti. Espérate, dale un toquecito. Espérate, este... ¡Dame un segundito! ¡Ay! ¡Qué nervios! ¡Gracias a Dios que lo estamos probando! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Viene por ahí! 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 ¡Está como en la máquina del popcorn! ¡Lo probamos! ¡Salió! ¡Salió! ¡Ok! ¡Ok! ¡Una probadita! ¡Una probadita! ¡Suave! ¡Suave, Julito! ¡Ok! ¡Ya sabemos que funciona! ¡Ok! ¡Ya! ¡Ya! ¡Julito, no te emociones! ¡Dale el ojo rápido! ¡Era un medio pocillo! ¡Ok! ¡Chacho! ¡Mira que el confetista sale caro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y! ¡Y! ¡No! ¡Ay, Rafa! ¡No es el 17! ¡No es el 17! ¡No! ¡Próxima llamada! ¡Hello! ¡Buenas noches! ¡Próxima llamada! ¡Hello! ¡Buenas noches! ¡Hola! ¡Cuatro mil dólares en juego de Rumsu Go! ¿Quién me habla? ¡Laura Otis para participar en la llave! ¡En la llave! ¡Aquí estamos! ¿Quién me habla? ¿Cuál es su nombre? ¡Laura! ¡Laura! ¿De qué pueblo? ¡De Carolina! ¡De Carolina! ¡Laura! ¿Qué número usted entiende que abre la puerta de Rumsu Go para que te lleve los cuatro mil dólares? ¡La trece! ¡La trece! ¡Anda! Para algunas personas el trece es de mala suerte, ¿verdad? ¡Ajá! Para otros no. ¿Sudeli, para ti no? ¡No! ¿El día de tu cumpleaños es el trece? ¡No, yo cumplo el veintito! ¡El trece! ¡Vamos con el trece! ¡Vamos, Laura! ¡Entró! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Bulito, el confeti es ready! ¡Bulito! ¡Estamos ready! ¡Y, y, 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 y! ¡No, no! ¡Ahí está! ¡No! Próxima llamada. ¡Hello! ¡Buenas noches! ¡641-2178! ¡Buenas noches! ¡Hello! ¡Hello! ¡Buenas noches! ¡Sí, buenas noches! ¡Sí, buenas noches! ¿Quién me habla? ¡Juanita! ¡Juanita! ¿Juanita de qué pueblo? ¡Juanita! ¡Juanita, si te lleva los cuatro mil dólares, ¿qué vas a hacer con ellos? ¡Ah, voy a ver a mi hijo! ¿Vas a ver a tu hijo? ¡Sí, que es Estados Unidos! ¿Está en Estados Unidos? ¡Juanita, pues, es fácil! ¿Está ahí? ¿Qué número abre la puerta por los cuatro mil dólares? ¡La número 10, por favor! ¡La 10! ¡La 10! ¡Ajá! ¡La 10! ¡Número bonito! ¡Me suena bien la 10! ¡Me suena bien la 10! ¡Vamos, Juanita! ¡Me suena bien! ¡Y lo mejor de todo es que ya tenemos el cofete en Q! ¡Ya, ahora sí que sale! ¡Ok! ¡Si abre la puerta, ahora sale rápido! ¡Ahorita no iba a salir rápido, pero ahora sí! ¡Ok! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, Juanita! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una llamada más, por favor, productor! ¡Una más! ¡Hello! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Quién me habla? ¡Blanca! ¡Blanca! ¿De qué pueblo Blanca? ¡Cagua! ¡De caguas! ¡Blanca! ¡4 mil dólares! ¿Qué vas a hacer con ellos? ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Blanca! ¿Qué número? ¡Yo cumpleaños hoy! ¡Pues el uno! ¡El uno! ¡Eh! ¡Tu cumpleaños hoy! ¡Felicidades, Blanca! ¿Cuántos cumple? ¿Se puede decir? ¡Seis tres! ¡Seis tres! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Eso! ¿Y con quién estás ahí, Blanca? Con mi hermana y mi nieto. ¿Con tu hermana? Y mi nieto. Muy bien. Blanca de Cagua. ¡Viene para celebrar! ¿Cuántos años tiene el nieto? ¡17! ¡17! Blanca, nos vamos contigo por los cuatro mil dólares. ¡Coyó la llave! ¡Uno! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y! 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 ¡Sí! 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 ¡Con Brenty, Julito! ¡Ahí está, señores y señores! ¡Señorque! ¡Se llevaron los cuatro mil dólares! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Viene el cumpleaños! Blanca, ¡qué regalo! ¡Cuatro mil dólares! ¡Y alegría! no enganches blanca tu cumpleaños mira 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 si este dinero era para ti blanca que yo sabía y hoy entró la llamada y apostaste al uno y tu cumpleaños que es hoy uno blanca no te vayas para tomar tus datos pero lo más importante es que no te vayas porque tengo que hablar contigo para que me den los juegos los números de pega 3 está bien importante y entre blanca te llevaste los cuatro mil dólares gracias nuestra buena gente felicidad de dios te bendiga y qué bueno y más en tu cumpleaños si acaban de ir los cuatro mil dólares a blanca cuatro mil dólares pero ahora mira lo que tenemos en la parte posterior el abecedario mira quiénes están ahí mira quién está ahí vamos a verlo ahí está janely janely buenas noches como esta noche como tú estás mi amor bien gracias a dios de qué pueblo es usted san juan de san juan y con quién anda por ahí con mi pareja muy bien janely tenemos aquí el abecedario por 200 dólares estamos preparados contigo janely yo tengo las letras del abecedario yo te digo algo te pregunto algo con cada letra del abecedario tú me contestas y te apuntamos todas las correctas entre tú y está por ahí maica por zoom la más que tenga correcta se lleva los 200 dólares preparada mi amor ok comenzamos contigo va a tener un minuto 30 comenzamos con el abecedario juegue en su casa con nosotros toda la familia tiempo ya una capital del mundo con la letra a paso pueblo de puerto rico con la letra b bayamón estado de eeuu con la letra c california un grado escolar con la letra de pasos artículos de halloween con la letra e paso tipo de pasta con la letra efe fettuccine un artículo de la cocina con la letra g paso un superhéroe con la letra h holt un cantante con la letra y paso una comida navideña con la letra j jamón con piña deportista con la letra acá kobe bryan un idioma con la letra l paso un líder mundial con la letra m paso miembro de la familia con la letra n nieto un continente con la letra o o sea ni a herramienta de construcción con la letra p tiempo lo hiciste muy bien y el jamón con piña yo me acuerdo que cuando yo iba a la boda y a los quinceañeros cuando chiquito que era lo que había de comer jamón con piña rico y entonces en el medio en el medio de la de la mesa lo que había lo que había ahí de centro de mesa era en una piña con jamón citos puestos a con quesitos y aceitunas en argentina no era así aquí los pepinillos la bonilla ahí o si no una toronja la envolvían con con papel de aluminio y ahí ponía los quesitos con los palitos de estos que no como olvidar bueno tengo por ahí a christopher pero mire escúchame bien información importante obtener una educación universitaria de excelencia 100% online si es posible matrícula tecnucía university online división y dale un giro a tu 2020 que esperas comienza a tu grado asociado bachillerato maestría estudiando a distancia la plataforma digital es fácil de usar y tienes todo el apoyo de los profesores nook university online división por ti contigo matriculata ya llamando al 1 888 431 01 21 o accede a online punto nook punto edu a mi maría ese ese jamón con piña me trajo recuerdo cuando yo empecé a hacer los tiyoki en serio que mucho vamos con piña comiste ahí los jamones con piña los quesitos ahí entonces y entonces en las bodas adolfo antes la el regalito para las personas era una cerámica y uno se la ponía aquí como como una cerámica de los novios en cerámica ya no ya eso no se usa y las almendras una cosita almendra vamos a hacer una cosa mañana trae todo eso que estás diciendo las capias está bien cómo es mañana trae todo eso que estás diciendo para probar para yo aprender te lo voy a enseñar quiero aprender las bodas y quinceañeros de antes te voy a decir cómo era hola 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 tú sabes que una vez yo estaba de digo que empecé cuando empecé con lo de diyoka adolfo y entonces el de dic orient pues pone la la mancha la marcha lanensional y yo estoy así estaba empezando entonces en el mismo si que yo usaba estaba la marcha naucial el balse de aida y el el y la la música del tie possession entonces para acabar de completar no tenía audífonos porque no tenía chavos para comprar audífonos entonces yo estaba viendo así los cd era cd y entonces era la 3 el número 3 tú lo ponía así y le puse la de entierro como olvidar ese centro comunal ayer la piel es terrible qué terrible o sea o sea que los bloopers no son de ahora son de toda la vida de siempre de siempre chacho muchacho bueno vamos a seguir por el abecedario cristo fue el buena noche comenzamos contigo el abecedario un minuto 30 tiempo ya pueblo de puerto rico con la letra a hay bonito un animal con la letra b búho una profesión con la letra c cardiólogo una película con la letra de lo and on board un elemento químico con la letra e bajo un país asiático con la letra efe filipinas una parte del cuerpo con la letra g bajo un instrumento musical con la y bajo un día de la semana con la letra j jueves jueves un actor con la letra k un insecto con la letra l lapa una planta con la letra m manzano manzano alban de manzana género musical con la letra n tiempo tiempo gracias cristo fue el bueno ahora estamos buscando a ver quién fue el que la hizo más correcta cuántas correctas tuvo cada uno vamos a ver y el ganador gracias a nuestra buena gente mira tenuki university se va a llevar los 200 dólares nuestra gente de nook university tiene matrícula online y ellos son los duros de los duros de antes de la pandemia que ahora todo mundo está inventando con lo de online no 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 ya ellos estaban por encima ya ellos tenían la estructura montada que esos son los duros nook university división online así que me dicen que hay un empate 8 y 8 100 y 100 los dos son ganadores los dos son ganadores muchas felicidades damos una pausa este puerto rico gana al regreso se va la planta inverter no te lo pierdas damos 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 Gracias.